Saludos, ¿qué tal mi gente? Bien adentro de tu canal, suscríbete, dale like, nos subimos con la noticia con bien adentro el papá de Tabaina. La Romana, un agente de la Policía Nacional, fue herido por unos presuntos asaltantes a quien daba persecución junto a otro miembro de la uniformada, se trata del teniente policial Pablo Roberto Cordero, alias Niñilo, quien recibió dos impactos de bala, propinado por uno de los desaprensivos que minutos antes atracaron una estación de gasolina. En Guaymate, el agente fue ingresado en la clínica Doctor Canela de la Romana, con dos balazos en el hombro izquierdo y otro en el antebrazo. Cabe mencionar que la Policía Nacional fue alertada del asalto vía telefónica, por lo que de inmediato dieron persecución a quienes, al entrar a la Romana, dispararon a la patrulla policial comandada por el teniente Niñilo. Así que esperemos la recuperación de este agente policial, y ahí está, para los que quieren tapar el sol con un dedo, que no, que en RD, por lo menos la delincuencia está más bajita que en México y que en Colombia y que en otros países. De ahí nos vamos para Monteplata, donde un joven se quitó la vida ese miércoles al consumir una sustancia tóxica en un hecho registrado en el sector La Colorado del municipio de Yamasá. El fallecido ha sido identificado como Sammy, quien supuestamente tomó la fatal decisión por problemas económicos. Las autoridades indicaron que, bueno, están haciendo la investigación perteneciente al respeto. De Monteplata nos vamos para Santo Domingo, donde el reconocido tiktoker Reyes Hernández, conocido como Tato, falleció mientras recibía atenciones médicas en el Darío Contreras. Tato, de 34 años de edad, fue llevado al Darío Contreras luego de sufrir un accidente de tránsito al perder el control de su motor. Una supermoto. El lamentable accidente de tránsito se registró en el kilómetro 14 de la Marginal de las Américas, durante el cual recibió golpes contusos en distintas partes de su cuerpo. La muerte del joven, quien tiene más de 74 mil seguidores, ha consternado a todos sus familiares y allegados. Y por último, quedamos en Santo Domingo, el momento en que fue ultimado a quemarropa, un joven en Villa Duarte quedó captado en un video. No podemos mostrar el video por las razones que ya estamos hartos de explicarla. Vean la imagen. Hasta el momento, el fallecido solo ha sido identificado como Huicho, a quien le quitaron la vida en el sector Las Américas, Villa Duarte, del municipio de Santo Domingo Oeste. En el video se observa a uno de los desaprensivos que se transportaba en un motor, disparó contra el joven cuando caminaba por el referido sector. El joven recibió el impacto de bala que le ocasionó la muerte en uno de sus riñones. Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre la muerte de este joven. Muy lamentable, lo mantendremos informados. Hasta la próxima. ¡Gracias!